Los miembros de la Academia han estado hoy en la Diputación de Álava. Ha sido un acto oficial de celebración de una institución, euskera en día ha dicho a su presidente que está viva y que quiere conectar con la sociedad y con el euskera. Este ha sido su mensaje. El euskera hoy en día es un valor que todos compartimos. El euskera como valor hay que ponerlo precisamente en funcionamiento y que el euskera como valor no se predica contra nadie, sino con todos. La Real Academia de la Lengua Vasca nació en los años 1918-19. La fundó el rey Alfonso XIII y la impulsaron las diputaciones de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Ha tenido siete presidentes. El primero, Resurrección María de Azcue. El último, el actual Andrés Urrutia, que tomó el testigo a Ian Jari-Selar en 2005. Durante todos estos años, euskera en día se ha dedicado a estudiar e investigar en torno a la euskera y ha fijado las reglas para su normalización. Son 90 años y Euskal Zain Día ha querido celebrar uno de los actos de este aniversario en Álava. Han sido precisamente los euskal Zain alaveses quienes han tomado hoy el protagonismo y además han aprovechado la ocasión para presentar estos dos volúmenes sobre la toponimia de Vitoria. Es un trabajo de 13 años, impulsado entre otros por el fallecido Enrique Kenner. Incluye 400.000 topónimos, también el callejero de la ciudad y su evolución. La mayoría de los registros están en euskera, por lo que sus autores afirman con certeza que la lengua de los gasteistarras ha sido la lengua vasca. Gracias.